Las redes sociales no se quedaron calladas y exigieron que Galilea Montijo ya no sea conductora en la casa de los famosos México, pues aseguran que desde hace semanas no sólo ha presentado cierto favoritismo por parte de Paul Stanley, sino del cuarto cielo, lo que ha causado polémica. Y es que muchos han notado cómo Galilea Montijo ha protegido supuestamente de manera cuidadosa a Paul Stanley, algo que ya no le agradó del todo a los televidentes, quienes han cuestionado a la anfitriona de la Casa de los Famosos México de quien se dijo la semana pasada habría llegado en estado inconveniente. Fue en las páginas oficiales de la Casa de los Famosos México y cuentas de fanpage en TikTok donde han demostrado su molestia al ver a Galilea Montijo con una posición de favoritismo para su compañero del programa hoy, por lo que piden otras personas como conductores. Otra de las cosas que se han comentado dentro del reality show es que Montserrat Oliver, quien ha estado como panelista en las galas, se ha convertido en una de las favoritas del proyecto. Incluso han comentado que es ella quien debería conducir dicha gala y no Galilea Montijo. Cabe mencionar que esta semana sabremos quién es el quinto nominado de LCDLF por lo que muchos esperan que sea la Barbie Juárez o Paul Stanley, pues ven al Team Infierno con mucho apoyo, lo que ha generado más drama a la competencia.